¡Suscríbete! 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 Es tiempo de mirarme para dentro, de cerrar las puertas de mi corazón. Que la vida y la muerte se pregunten a qué lejos responden y responde el calor. Que la vida y la muerte se pregunten a qué lejos responden y responde el calor. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!